Que como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará, Jesús, tu copa no se cegará, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí, tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia, oh qué débil soy, de mis errores eres el redentor, de mi futuro eres el guardador, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará, Jesús, tu copa no se cegará, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí.